Al día con la vía, los avances de su corredor vial. Al día con la vía, entérense de las noticias de la concesionaria vial Montes de María. Al día con la vía, lo que usted debe saber del corredor vial Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Buenos días y bienvenidos a nuestro programa radial Al día con la vía. En este espacio de cinco minutos, les contamos los beneficios y avances del proyecto de Cuarta Generación, Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Quédense con nosotros y conozcan cómo pueden contribuir a la protección de la fauna de la región y al cuidado de nuestro corredor vial. Bienvenidos. Tips para la vía El tráfico ilegal de animales silvestres pone en peligro la supervivencia de las especies de la región. Este negocio ilegal aumenta en época de vacaciones y es un problema de seguridad nacional. En la concesionaria vial Montes de María, queremos que te unas a nuestra campaña de protección de fauna y nos ayudes a darle vía a la vida. Por eso, la asistenta ambiental Marta Gallo nos explica la importancia de decirle no al tráfico ilegal de especies. El tráfico de fauna silvestre es un delito. La pena va desde 32 a 90 meses de cárcel e implica multas de hasta 15.000 salarios mínimos. Pero esta no es la única consecuencia. Con la caza y venta de especies silvestres, se reducen sus posibilidades de supervivencia, pues se rompen los ciclos de reproducción y muchas crías mueren por falta de sus parentales. Para dar algunos ejemplos, la población de iguanas ha disminuido en la región por la comercialización de sus huevos, que les son extraídos del cuerpo estando vivas. Esta herida hace que se desangren y mueran a los pocos días. Sin crías y sin madres se hace más difícil la reproducción. Lo mismo sucede con el perigo carisucio, que se reproduce entre diciembre y enero. Sus ciclos reproductivos se ven entorpecidos por su caza y comercialización. Si no denunciamos este tipo de delitos, terminarán desapareciendo en nuestra región la fauna silvestre. Los loros, osos perezosos, iguanas y monos sufren por causa de la caza y tráfico ilegal. Ayúdanos a dar vía a la vida evitando comprar especies silvestres y denunciando la caza. Como conductor de Bojita Municipal, sé que llevo en mis manos la vida de todos los que me acompañan. Por eso no conduzco cansado, me mantengo alerta y hago mis pausas activas en los viajes más largos. En esta fiesta celebro la vida de mis seres queridos y de quienes viajan conmigo. Un mensaje de la concesionaria vial Montes de María, comprometidos con la seguridad vial. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura. Avance de obra. ¿Saben ustedes qué es el derecho de vía? Es la franja de terreno ubicada al lado y lado de la carretera, perteneciente al Estado que se reserva para la construcción, mantenimiento, ampliaciones, servicio de seguridad y desarrollo paisajístico de las carreteras. El ancho de esta franja varía entre 5 y 30 metros del lado y lado. De acuerdo con la zona y estando limpia y libre, ayuda a salvaguardar la integridad física de los usuarios y vecinos de la vía. La profesional social Ingrid García, encargada del derecho de vía en nuestro proyecto, nos contó cómo nuestros usuarios pueden mantener la vía libre, limpia y segura. El derecho de vía no se puede vender o ceder y no es objeto de embargo ni hay justificación para apropiarse de él con el paso del tiempo. Mantenerlo libre es compromiso de todos y por eso no se debe construir o hacer mejoras en las zonas de aislamiento ni sembrar árboles que obstaculicen la visibilidad de los conductores. También debe evitar arrojar basuras en las cunetas y no alterar el diseño de las obras de drenaje de la vía. Si algún usuario descubre una violación del derecho de vía, puede avisar a las autoridades competentes, alcaldes, inspectores de policía, gobernadores y autoridades especiales de policía. Recuerde que el derecho de vía es para uso y disfrute de todos y contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades. Denuncia las irregularidades, contamos contigo. Al transitar por una vía en concesión, tiene derecho a la atención sin costo las 24 horas de los 365 días del año de servicios ante incidentes y emergencias. Inspección vial, ambulancia, grúa, carro-taller e información permanente sobre el estado de la vía, están a disposición de nuestros usuarios. A través de la línea 316-295-4845 y numeral 270 para usuarios claro, puede solicitar los servicios. Y así finaliza nuestro programa al día con la vía. Sigan conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba concesión MM y en Facebook e Instagram nos encuentran como concesionaria vial Montes de María. No olviden que nuestro proyecto, Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso estamos en obra. Atiendan las indicaciones de los controladores viales, respeten las señales de tránsito y recuerden que trabajamos para brindarles una vía más rápida, cómoda y segura. Gracias por escucharnos.